Ahora hablemos sobre una aplicación paraguaya de nombre Kunumi, que lo que quiere es asistir a madres y a padres en la etapa del embarazo. Ya saludamos a Alcira Ñasco, ella es desarrolladora de esta. Alcira, ¿cómo estás? Buen día y gracias por atendernos. Buenas tardes, Balomo, un placer. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a usted, a todo el equipo y también a toda la audiencia que nos está mirando. Bueno, muchísimas gracias Alcira por tu tiempo. Nos gustaría conocer cómo funciona esta app de nombre Kunumi. Bueno, Kunumi nace en el periodo tan importante, ¿verdad? Cuando una mamá y el padre tienen la noticia de que están embarazadas y trae consigo muchísimas interrogantes, muchísimas preguntas. Y la pregunta fundamental es, ¿estoy embarazada? ¿Qué hago ahora? ¿Verdad? Y ahí dispara un montón de interrogantes. ¿Cuántas semanas estoy? ¿Cuándo va a nacer mi bebé? ¿Cómo debo cuidarme? ¿Dónde y con quién haré mi control prenatal? ¿Cuáles son los signos alarma? O sea, es una constante preguntarte y querer tener informaciones para que en nueve meses tengas un bebé fuerte y sano en el brazo de la madre y en el padre, ¿verdad? Entonces, por eso nace Kunumi. Más que nada para acompañar, empoderar a mamá y papá para que sean protagonistas de esa etapa maravillosa y desafiante. Y Kunumi es una app que dice chau a los tabúes, chau a la disinformación, porque brinda orientaciones sobre maternidad, paternidad y crianza hasta los un años, de los principales referentes de la salud materno infantil. Es decir, es una app que concentra información en el Ministerio de Salud, de UNICEF, del Ministerio de Trabajo y también ofrece ofertas de diferentes comercios. Bueno, y Alcira, ¿cómo surgió esta idea? Si nos podés contar. Por favor, sabemos que existen varias aplicaciones en el mercado, pero ¿esta sería la primera paraguaya? Sí, es la primera app educativa paraguaya y más bien nace hace cuatro años atrás, donde un equipo, el equipo conformado por mujeres, en su mayoría estaba atravesando por su primer embarazo. Entonces, esta misma problemática la estábamos viviendo cada una de nosotras y no podíamos acceder, no teníamos un lugar para acceder a información validada, científica y también del contexto nacional, ¿verdad? Es por eso ahí que nace CUNUMY, ¿verdad? O sea, nace la idea y durante tres años nos fuimos desarrollando, durante tres años nos fuimos trabajando y consiguiendo herramientas, también conseguimos un fondo del exterior para poderlo desarrollar. Bueno, y Alcira, cuando hablamos de la aplicación en general, digamos que la futura madre, el futuro padre la descarga, ¿con qué se va a encontrar? ¿Tiene que crear algún tipo de usuario? ¿Cómo es la parte funcional, digamos, de la aplicación? CUNUMY, muchísimas gracias, Paloma. CUNUMY justamente está solamente disponible en Play Store para todos los celulares Android. Uno descarga en Play Store como CUNUMY, tiene que buscar y ahí ya va a encontrar el símbolo del infinito con un carazoncito. Luego, al descargar, te pide que la madre pueda poner, pueda registrar de cuántas semanas se encuentra en el embarazo o cuál fue su última fecha de periodo, ¿verdad? Y es ahí donde la app calcula en qué trimestre, en qué semana de embarazo está. ¿Y para qué? Para que luego haga un acompañamiento, luego lo hacemos con un acompañamiento en trimestre a trimestre de la embarazada, ¿verdad? Entonces también quiero resaltar que CUNUMY ofrece siete menús, ¿verdad? Uno de los menús es embarazo trimestre a trimestre, donde justamente hacemos el acompañamiento trimestre a trimestre, donde hay información sobre cuidado, nutrición, signo de alarma, también fomentamos mucho la prevención en diferentes áreas, ¿verdad? Motivamos mucho también a la consulta prenatal, ¿verdad? Entonces, en cada vez que uno va avanzando de trimestre, se va mudando de tablero y las informaciones varían de acuerdo al trimestre que se encuentra. Entonces tenemos los tres trimestres, luego hay un parto, lactancia, pulperio. Entonces, en toda la etapa del embarazo acompañamos a la madre y al padre. Y cabe resaltar también, Paloma, que la app es como inclusiva, o sea, está dirigida, tenemos artículos también para papás, ¿verdad? Para los hombres, para que ellos también puedan, o sea, son parte de la app y puedan encontrar información referida a ellos, cómo vivir, ¿verdad?, en una paternidad responsable. Bueno, y con respecto al tiempo, entonces, que tiene esta aplicación, nos decías que pueden utilizarla los padres desde el día que se enteran que la mujer está embarazada hasta incluso el primer año del bebé. Exactamente, Paloma. Aparte es el menú trimestre a trimestre, luego tenemos el menú de crianza a hacer un año, que también tenemos artículos, informaciones, ¿verdad?, en cuanto a salud, alimentación, estimulación, el desarrollo del bebé en cada tres meses. Y por otro lado también tenemos un menú que es las derechos de padres y madres trabajadoras, ¿verdad? O sea, muchas veces cuando uno está embarazada no sabe cuáles son los derechos que contiene, o sea, que tiene, que la protegen. Entonces, tenemos todos los derechos de la libreta 5500, de la cartilla 5509, donde le va orientando los derechos en que la protejan como trabajador. también le va guiando, te va guiando de cómo hacer tu gestión de subsidio, digamos, durante el periodo de parto y también de lactancia ahora. Por otro lado tenemos el menú de libreta control prenatal, que es como una libreta, o sea, en cada consulta uno podrá registrar todas las recomendaciones y las sugerencias referencias del médico tratante, en vez de muchas veces tener una libretita, ¿verdad?, o una carpetita donde visitamos, donde nos vamos a hacer nuestra consulta y se nos puede perder, ya lo podamos ir registrando en el celular y vamos a tener un historial de todas las consultas realizadas. Por otro lado tenemos un menú de servicios cercanos, hay un mapita donde georreferencias en diferentes hospitales públicos, privados, también comercios y empresas, que facilitan a la hora de distancia, ¿verdad?, y también en la categoría que uno necesita en el momento urgente, ahora en el caso si necesitas de urgencia, un hospital tanto público y privado ya está georreferenciado, también en farmacia o ya sea un servicio de baby shower, un servicio de fotografía. Súper completa la aplicación, Alcira, sin duda muchísimas funcionalidades para los padres que están en esta etapa tan linda. Así que, Alcira, contanos también sobre la recepción que tuvo esta app, ¿desde cuándo es que está disponible y cuántas personas ya la descargaron, tienen ese número? Sí, sí. Desde mayo hicimos el lanzamiento, o sea, en fines de abril hicimos el lanzamiento oficial, ¿verdad? Hasta ahora tenemos 420 descargas y estamos en la etapa de ir promocionando y posicionando Kunumi en los diferentes medios, así que también le agradezco a vos, Paloma, y a todo el equipo, ¿verdad?, por darnos este espacio súper importante para que se conozca Kunumi, una herramienta tan útil. Alcira, podríamos reiterar los datos para descargar, me decías que está disponible para el sistema operativo de Android, ¿y cómo lo encontramos y también si tiene algún tipo de costo? Sí, la app es gratuita, está disponible para todos. Si tienen que ingresar las cargas para Android, está en Play Store, ¿verdad?, tienen que ingresar en Play Store, buscarlo como Kunumi, ¿verdad? Bueno, también tenemos una página web, www.kunumi.com.pi y en las redes nos podrán encontrar como Kunumi Paraguay, arroba Kunumi Paraguay. Perfecto, bueno, echa entonces la invitación para los y las interesadas, así que te agradezco mucho por tu tiempo, Alcira, y felicidades por esta gran aplicación que lograron desarrollar. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias, Paloma.